Los vamos a mostrar hoy un Hummer H1 Este es mi Hummer H1, modelo del año 95 Lo uso acá cuando estamos en Miami Mi cuñado lo mantiene durante todo el año, le hace el mantenimiento El auto está con algunas modificaciones Le cambiamos el motor Tiene motor Cummins Se le cambió el techo, se lo pintó de negro Se lo levantó y se hizo un par de modificaciones más La verdad que lo disfrutamos mucho los días que estamos por acá Además nos da la posibilidad de pasar por diferentes sectores de Miami Esta porrilla que podemos ver acá en el frente Fue diseñada para el ejército Se baja y se le pueden poner cosas encima Para poder transportar cosas de un lugar al otro En una forma mucho más cómoda que con un tanque No olvidemos que este vehículo ha sido diseñado para el ejército Y están en las distintas guerras Para transportar no solamente personal, soldados Sino también cosas, especialmente comestibles Y cualquier cosa que sea necesaria transportar Acá tenemos el tablero del Hammer Que si bien no lo podemos comparar con un auto de super lujo Tiene todo el equipamiento suficiente para hacer el manejo confortable Todos los tableros, relojes, temperaturas Incluso hasta perillas donde se puede inflar y desinflar las cubiertas La única precaución que tenemos que tener con el Hammer Es su tamaño Ya que en la calle obviamente somos más grandes que el resto de los autos Pero después tenemos todas las condiciones La dirección es dirección floja O sea, por ahí la gente piensa que es un auto duro Pero es muy fácil de conducir y manejar Y de hecho es un auto para la familia Como lo usamos nosotros Así que es muy cómodo Y la verdad lo disfrutamos mucho por estos lugares Si bien este auto parece un auto hecho para el ejército Que realmente también lo es Para nosotros y para nuestra familia Es como una limosina Ya que en él podemos hacer todos Y tenemos el espacio suficiente Y nos podemos ver a cualquier lugar Y la verdad que lo disfrutamos mucho Para nosotros es una limosina familiar Aunque parezca otra cosa